Se sentó delante de la pantalla, te creó con su mano arrugada, sufriró y a veces en el día se rindió, con los engaños que hago yo, Dios mío no entiendo nada. Internet es vital en cualquier asunto, hoy la red digital es la piel del mundo. Los medios tradicionales no pueden vivir con la tecnología, dicen que todo será más simple, pero que nadie se olvide, que aquí seguimos con vida. A la tercera edad se han dejado atrás, los que van vendiendo, pidiendo y rogando que por favor se le ayude en la gestión con los nuevos bancos. Debe ser por la web, si pretende coger una cita en el médico de cargar un certificado, obligados a ser siempre dependientes y necesitados. Nacieron, pidieron, con vientos de guerra, e hicieron el país de sierra. La última gran generación que ha ganado conocimiento, a base de sufrimiento, que tanto hizo progresar a la misma sociedad, desagradecía cada lo de su décimo admiramiento. ¡Gracias!